¡Suscríbete al canal! El capítulo anterior fue un capítulo sinceramente Espléndido, descubrimos un poco El plan de Alucard Fue la verdad Que bastante bueno Bueno Estoy por aquí de subiendo a mobiliario Más que nada para que nos salga alguna Reliquia que otra, a ver Vale Aquí tenemos Un memorial Que voy a echar un vistazo Los orígenes de la iglesia Bueno, ya sabéis lo que hacemos con los memoriales Los paso así un poquito rápido El que quiera leerse todo el texto que viene aquí Pues simplemente con pausar el vídeo Suficiente, vale Aquí tenemos una pila de sacrificio Eso es Vamos a hacer uso de ella Vale Otro cristal de Klaydos Del segundo bloque Ya tenemos el segundo, vale Nos queda mucho, mucho Por investigar y por conseguir ¿Vale? Pacha, pacha, pacha ¿Tengo un dragón por ahí? No, no tengo un dragón Pero tengo Sello de Alastor ¿Vale? Bueno, y ahí tengo vida para recuperar Por cierto A ver ¿Cómo hago con esta gentuza? ¿Qué? A ver Le están atacando a los demonios, ¿no? Pues que sigan atacándole No, que vienen para acá ahora ¡Oigo! Galpazo a distancia Muy bien, campeón Venga, vosotros atacar al robot Así prefiero que se quiten del medio el robot Que seguramente será bastante más portugués Venga, vente, vente, vente Vente, campeón Vete para acá Aquí Eso es Que no, te he dicho Te he dicho que no Ahí tenéis que haber cubierto Ahí A ver, el otro ¿Dónde te vas a meter tú? Pintame una así Espera, que pegue el terminazo Por aquí Eso es Que se ataquen ellos Que se ataquen ellos Ahí, vamos a jugar un poquito En este beat Eso es Vale Vale Cuidado Que me está apuntando con misiles A ver Macho, no veo nada De verdad Aquí estoy repartiendo a la ganga Y no sé ni a quién es cuidarlo Vale, he salido a sus muñetas O me quedas tú O me quedas tú, campeón Aquí, aquí Venga Sí, sí Lo que tú quieras A ver Que la jala quita bastante menos Venga Fuera Venga, pega el pepinoso Vale A ver, puñetas Vale Ahí tenía un corazón Que por supuesto voy a coger Me queda muy poquita vida Por recuperar Pero bueno Así voy totalmente lleno Vale Recordad que nuestro objetivo Es localizar al Tercer acólito Que ha hecho una especie De invocación Ha desaparecido Y no sabemos muy bien Dónde puede estar Hay que encontrar De escondite Vale Aquí no hay nada más Vale Venga Sube Sube Perfecto Por aquí Vale Ahí No puedo entrar Porque no tengo llave Necesito llave Necesito llave urgentes Llave urgentes Por aquí Fue por donde vinimos Vale A ver Vale Imagino que será por aquí No me indica nada A ver Tengo que encontrar El lugar elegido Por Satan Vale 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 A ver No me indica nada Pero A ver ¿Cuál será el lugar elegido Por Satan? Espérate A ver si Claro Es que desactive Lo de los consejos Vamos A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que a lo mejor Tengo que hacer el uso Del transporte Vamos a ver En el transporte No se explica Eso es Ahora Ahora a la hora A la hora de elegir El escenario Nos va a indicar Donde está la misión Actual Esta escena Se puede pasar Si Vale Vale Pues estoy en el sitio Donde tengo que estar Vale Y si Y si quizás Y si quizás Han elegido El edificio De Zobek Como guarida Pues entonces No iba tan mal Vale Porque por ahí vine Por ahí puedo subir Venga Pues entonces No iba tan mal Lo más que aquí No hice nada Así que Yo voy a salir Al exterior A ver si ahí Me indica algo Vale Claro Mi idea es A ver A ver Mira que cachondo este A ver Que te he dicho Que no Casi no Vamos a ver Anda Me ha dado Vale 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 Vamos a ver Vale Por aquí salen enemigos No sé si eso es buena O mala señal Muy bien Campeón Vale Vale A ver A ver A ver A ver ¡Hala! ¡Toma! ¡Así que invocándome a bichos! Vale, a ver... ¿Bien? Se da uno por ahí, ¿no? Sí No, pero ataca al sacerdote El condenado todavía está ahí, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! Hacen muñetas Perfecto Vale, aquí hay que cachear mucho esto, ¿eh? Mira, ahí tenemos magia Anda, mira, ahí podemos volver a la zona del chupacabras Genial Vamos, recupera, recupera magia Porque esto es lo que quería, comprar llaves Vale, perfecto Venga, moquemos al lobo Vale, estamos aquí En la zona donde está el chupacabras Genial A ver Espera un segundo, amigos Pausa un momentito Que me están llamando y luego voy a tener una llamada Bueno Listo Vamos, que además aquí había un par de cosillas Antes de seguir con la lista lo principal Que quería conseguir Vale, salen nuestros amigos estos Lógicamente Estas alturas no son ni rival Vamos a eliminarlo rápido Bueno Bueno, ahora yo creo que podemos llegar con el salto doble hasta allí Allí veo Una caja de olor Y un soldado caído Con un texto Esperanza de Herbert El cabezón Bueno, ya sabéis, paráis el vídeo Y podéis leerlo tranquilamente Vale A ver esto que tiene Vale Por ahí de momento no puedo pasar Así que Tengo que darme media vuelta La verdad es que he usado muy poco la tienda del chupacabras durante el juego Ya es hora de que nos gastemos un poquito los cuartos Vale Mira, además ahí tengo Eso tiene pinta de ser un transporte Creo recordar Estoy hablando de cabeza Porque yo jugué este juego Cuando salió Justo al poquito salí Creo recordar Que había que volver a la catedral Donde Drácula Y eso estaba en el distrito de las letras Entonces Bueno, vamos primero a la tienda del chupacabra Vale Aquí está nuestro amigo Ah, no, pues no está Ah, está allí Vale Hay que tocar la campana Como que queremos comprar Vale Eh... A ver Hay uno Vale, 800 Gema de vida seleccionada ¿Cuánto vale? 5000 Vale Eh... Gema dragondor de 5 Vale, ya tengo un dragón entero Gema de vacío Gema de vacío Gema de vacío Cuesta 5000 Sí Arte Gema de caos Bien Esto vale 800 Llave de la mazmorra Llave de la mazmorra Esta vale en 200 Vale Recoger artículos comprados Vale, ahora Ya no hay más, ¿no? No hay más, ¿no? Vale 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 Perfecto Como vamos de reliquias No me dejo mirar Voy a seguir gastando, voy a seguir gastando Espérate Tengo aquí técnicas que mirar, eh A ver Mira, tengo dos maestrías Una ahí Otra ahí Vale Vale Y esta 4000 La voy a comprar Le doy más cuadrado Vale, perfecto Pues... No me vendrá nada mal Farmear un poquito, eh El lugar elegido por Satán Vale A ver Apejo el destino Bueno Aquí están todos los enemigos Vale ¿Esto qué era? Lo de Kledos, ¿no? No le hemos echado ningún vistazo Durante... Durante la partida, ¿no? You've found a Kledos How wonderful It has been so long Since I've seen one of these Just read the damn spell Yes, of course That's it That's what it says, sir Go ahead, my lord Choose a challenge Vale, elegir un desafío Dice Luchar Lucharás contra tres carceleros de las mazmorras Vale Pues venga, vamos a probarlo Excelente choice, my lord Follow me, your excellence Imagino que todos estos desafíos nos vendrán muy bien para ganar experiencia Y recuerdo que los carceleros de las mazmorras Si no recuerdo mal Estoy hablando un poco de cabeza, ya lo digo Los carceleros de las mazmorras daban llaves de las mazmorras Si, es una especie de arena, como podéis ver Nos orientaremos a varios enemigos Bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? Ya que no... Venga, tres carceleros Venga, tres carceleros Bueno, ya sabéis que a los carceleros estos Hay que darle a la escala Desafío dos, fallado ¿Por qué? Uno sobrevive Dos, fallado Cuatro, fallado Ah, vale Hay que hacerlo bajo unas condiciones específicas Vale Ese ya no tiene mazmorra Vamos a por otro Alguien, campeón Espérate, ¿esto tengo reloj? Sí Tengo un reloj aquí que me va a venir muy bien Para estas cosas Vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a Vale, es que dependiendo de como lo consigas, ya me estoy pimpando. Te ponen unas condiciones especiales. Los comentarios del chupacabra son la caña, ¿eh? Vale. He superado solo uno de cuatro. He fallado cuatro. Vale, superar el primer reto sería activar el poder del caos. Vale. Vamos a darle a reiniciar el desafío. Voy a probar a lanzar un dragón. A ver qué pasa. Vale, el dragón me lo va a dar como superar. Venga. Venga, último. Perfecto. Vale, no han superado los cuatro. Vale. Pero no me da nada más. Pues vaya. Esperaba otra cosa, no sé. Bueno, pues... A ver, se me ha quedado pillado. Volver al castillo. Sí. Sí. Sabía que era como tía. Si no te preocupes, vamos a salir de ahí. Este lugar me da... Si no te preocupes. No. 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 Bueno, vamos a ver Tenemos dos mil y pico No sé si puedo comprar algo interesante A ver, ¿qué tienes? Arte Demonio contenido Relo de estolas No sé qué hacer Venga, voy a llevar un relado de estolas Y dos escamas de dragón Eso es, para dar es que Vale Bueno, pues quería echar un vistacillo a la tienda de chopacabres Ya tengo las llaves, por cierto Claro, ahora antes de continuar con la historia Lo que podemos hacer es farmear un poquito Punto de experiencia, que es lo que realmente necesitamos Y revisitar el escenario Que bueno, eso yo lo haré yo fuera de cámara Bueno, he conseguido objetos No lo he hecho muy bien Mira, por ejemplo, aquí Puedo soltar un huevo A ver si me dice si hay algún secretillo por ahí Me dice Que por aquí hay un secretillo Bueno, pues voy a echarle un vistazo No cuesta nada Vale Aquí, tira Aquí no salían enemigos, ¿no? Es una zona de tránsito Pues se supone que por aquí Tiene que haber un secreto Que me he debido dejar antiguamente Igual antes no, anteriormente Ahí va No me da cuenta Ahí va muy rápido A ver Vale A ver A ver No, no me lo que le hice a salto Vale Pues por aquí para subir Entonces ¿Cómo subo para ahí? Vale Vale Parece que voy por algún camino Miremos alrededor En caso de que por aquí no veo nada Y ahí tampoco hay nada ¿Puedo saltar aquí? Sí No te agarras Ah, es que ahí Mira Aquí hay un secreto Pero no era el Es curioso No era el de todo Genial Vale Parece que ahí puedo caer Mira Allí hay un caballero Creo que llego con un doble salto Vamos a intentarlo Estupendo Vale Aquí están los dos Vamos a ver El pergamino Lamento de No harán El miserable Muy bien ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos que por aquí No me tiene que haber metido Yo creo O sí Esqueletos Esqueletos A ver Esqueletos ¿Qué puedo hacer con los esqueletos? Pues El momento Vamos a romperles el escudo Vale Ese ya tiene el escudo roto Son Puñeterísimos Siempre lo digo Eso es Eso es Eso es Eso es A ver si es este La sangre esa O el de nariz Ahí Cuidado Ahí está Venga Ahora Rompel el escudo Vale Están levantando todos los caballeros Que pasa que hay muchos esqueletos por aquí A ver A ver A ver Para si Venga Genial Eso es Rompel el puñetero escudo Es que me lanza ataques No hay puñetas Caballero de la otra Bien Ya está Vale Según esto Por ahí he venido Por ahí no es Tiene que ser Esta puerta Bueno Nuestro amigo El dodo Tiene que estar Por aquí A ver Ahora puedo llegar allí A ver Esto no me lleva Vale No me lleva a ningún sitio Esto es para activar el medallón Allí hay algo bueno Terminé el juego de dodo Que ya Coño Había lanzado el dodo Y ahora mismo no lo encuentro Yo creo que es que tienes un tiempo Bueno Vamos a lanzar otro Vale Se supone que es por aquí Vale A ver Tengo que dar un Un buen tío Porque espérate Por aquí Claro Por aquí A lo mejor Tardo menos Que está el este Para volver al castillo Vale El juego de dodo Me dice que está Ahí Por aquí Ah Para allá Aquí No hay nada Allá Que me ha disparado Bueno Ya estamos todos Genial Hijo va Rómpele las puñas De la armadura Hombre Mucha gentuza Aquí Cuidado Espera Vamos a coger a este No 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 te preocupes Vamos Vamos Mira Y viene el otro A meterse En jaranas Vale Voy a congelar Para hacerlo mejor Eso es Necesito romper La puñita La armadura Venga Lázate Venga Ahí te tengo Miren Me ha dejado una llave Ah no puede llevar más Me dice Vale A ver el secreto Que ya he gastado dos huevos Para encontrarlo Por aquí Por aquí Por aquí Estoy diciendo Vale Está aquí al lado Está donde Allí A lo otro lado Ahí no voy a llegar Con un salto Voy a tener que activar esto No 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 he enganchado bien Vale Desplaga plataforma Espérate Ahí Estoy yendo al lado ¿Dónde demonios estás? Mira A ver Usa una de las llaves Claro Es que En los lugares Donde poner la llave También me los indica Como secretos Perfecto Vale Pues yo no sé Si aquí queda algo más A ver Puedo saltar Si Allí ya no había nada Vamos por aquí Echamos un poquito de sangre Esto me lleva Si no recuerdo mal Hasta La zona donde está Nuestro amigo chupacabras Vale A partir de aquí Yo ya Lo que haré Es jugar un poco Fuera de cámara Para seguir consiguiendo Coleccionables Porque es que No nos queda nada Para terminar el juego Y Bien equipos Nada por ahí ¿Qué zona era esta? Ah Mira En esta torre Creo que aquí Había algún secreto Que se me pasó Pues mira Voy a aprovechar Voy a usar El huevo de dodo Vale Efectivamente Hay todavía Secretos Que no he visto Venga Carceleros Genial Voy a pasar De ellos De momento Sí, sí Tiradme lo que queráis Vaya Sí que no queréis Sí que no queréis No queréis Que me vaya Pero vais a quedar ahí Vale Las democillas Allí hay algo Briando Allí hay uno de los secretos Vale Perfecto Lo voy a coger Claro Es que me he dejado Muchos secretos Bueno No es que me haya dejado Es que Durante gran parte Del juego No tener el poder De la niebla Por ejemplo A ver No me digas Que no Eres capaz de subir ¿No? Y tenemos Esqueletos Puñeteros De estos A ver ¿Qué tengo Para lanzarles A estos Golfos Tengo dragón Mira pues No, no Me falta un Telemán El dragón No lo puedo usar Me toca Tirar de Demono y contenido Porque hay que romperles El escudo A nuestros Amigos A nuestros Esqueletos Vamos a romperles El escudo Eso es Eso es Me ha dado El condenado ¿Eh? Ese ya no se le va A ver Este sí Perfecto Venga Experiencia que viene muy bien Vale Voy a ir Por aquí Eso es Vamos a ver Falta ahí Vale Ahí arriba está Venga Pues Aquí está El secreto Perfecto Vale 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 ¿Qué hay ahí? ¿Ajeletos otra vez? Es que son Son súper pesados No sé Vamos a romper Primero los secretos En el suelo Para que una vez Que los tumbemos Vale Venga Estuvimos Tienes que atacar Tienes que atacar Eso es Eso es Mira que son condenados Mira que son condenados ¿Eh? Por acá Por acá No Ese no lo puedo cubrir Por acá Ataca Ese no Ese no No Ese no lo puedo cubrir De los normales Ese No Ese No lo puedo cubrir De los normales Ese Perfecto ¿Me queda algún godo? No Hasta aquí Yo creo que ya no puedo hacer nada más Porque aquí ya no había nada más Bueno Pues yo creo que es un buen momento Para dejar aquí el capítulo Hasta este punto Y el próximo día Continuaremos ya Con el capítulo Que ya para Centros de la historia Yo lo que voy a hacer es Aprovechar Este punto Para Bueno Para conseguir el resto de mejoras Un poco fuera de cámara Farmear objetos Y a lo mejor me dio un poco con los desafíos de los críos Y ya os cito Para No sé si el último capítulo O el penúltimo Pero mucho mucho No queda para terminar el juego Seguimos el próximo día Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Mandaros un saludo Ya sabéis amigos Nos seguimos viendo por el canal Cuidad mucho